El gobierno nacional ha decidido que este tren sociosanitario Ramón Carrillo empiece a salir al interior a prestar su servicio. Aquí se pueden gestionar documentos de identidad, partidas de nacimiento, pasaporte. Y en materia de salud tienen todas las especialidades y fundamentalmente para que la mujer se puedan hacer los estudios que ellos necesiten. Muy bien, muy buena la atención, hermosa, muy conforme. Me he venido a hacer una mamografía y he venido para el oculista. Me parece muy bien lo que ha hecho el gobierno. Muy lindo porque mucha gente con estas necesidades y todo lo que han puesto, perfecto, me parece muy bien. El gobierno nacional ha decidido que este tren sociosanitario Ramón Carrillo empiece a salir al interior a prestar su servicio. Y cuando digo al interior, pensó en su primera provincia, la provincia de Tucumán. Este tren viene complementado con lo que tiene que ver la identidad de las personas con el RENAPER. Aquí se pueden gestionar documentos de identidad, partidas de nacimiento, pasaporte. Y en materia de salud tienen todas las especialidades y fundamentalmente para que la mujer se puedan hacer los estudios que ellos necesiten. Además también se trabaja con un vagón que es una fábrica de hacer anteojos, es decir, se le hacen los estudios necesarios a los chicos e inmediatamente se le fabrican y se van con los anteojos a su casa. Este tren va a estar 20 días en la provincia de Tucumán. De acá se va después a Sevil Pozo, después de 5 días, se va al Ranchillo y se va a Estación Aragua. Y esta es una muestra concreta del gobierno nacional y sobre todo de esta área tan sensible para las personas que hoy el tren Ramón Carrillo esté acá en la provincia de Tucumán. Hubo una respuesta muy buena por parte de los turistas y la amabilidad del tucumano que es lo que más destacaron. Más allá de lo que tenemos hoy para ofrecer, creo que lo que más se resaltó fue la atención a la gente, la predisposición, la amabilidad y lo que ellos pudieron disfrutar. El paisaje, la gastronomía, que nos posiciona como uno de los destinos más atractivos sobre ese tema, es decir, por nuestras comidas y bueno, creo que nos diferencia eso, nuestra gente. El tucumano que hoy, gracias a ustedes, a la prensa, está llevando la conciencia y transmitir lo que significa la activa del turismo, que genera empleo, que genera trabajo y bueno, más allá de los porcentajes que han sido muy buenos, la verdad que estamos bastante conformes, porque más conociendo la situación que hoy vive nuestro país, bueno, que la gente haya optado por venir a Tucumán y al norte argentino, esto habla a las claras que tenemos más que bellezas naturales, también historia, cultura, gastronomía, pero también algo que Tucumán se viene invirtiendo bastante en lo que es el desarrollo del turismo activo. Así que también a los prestadores de turismo activo agradecerles todo el esfuerzo y toda la dedicación que tuvieron para aquellos que nos visitaron. ¿Cuáles fueron los números del fin de semana, porcentaje de ocupación? El porcentaje estuvo entre un 65% promedio, ya que casi todos los destinos trabajaron, es decir, donde San Miguel de Tucumán creo que estuvo rondando el 58%, pero hubo destinos con el 97%, el 99%, el 70%, es decir, hubo, digamos, casi todos trabajaron y también tengo que destacar el esfuerzo de cada intendente, de cada comisionado comunal en los lugares que la gente visitó, en las fiestas que se hicieron. Bueno, esto es una decisión política muy fuerte del gobernador Valdo Jaldo de que el turismo es una política de Estado. La idea de este nuevo gobierno, y fue referenciado por el gerente de ANSES a nivel nacional, es que todos se jubilen a los 65 años, tanto mujeres como varones. Recordamos que el sistema jubilatorio nuestro es para las mujeres a los 60, para los varones a los 65, y que haya una diferencia grande, especialmente entre aquellos que aportaron y aquellos que no aportaron al sistema. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Hoy se confunde mucho con el hecho de que las personas que cobran la mínima y con los aumentos que tienen por el IPC, que es el índice de precios del consumidor, están cobrando casi igual o un poco más que aquellos que aportaron durante 30 años. O sea, la persona que cobra a través de la moratoria, con la mínima, con el bono, está casi igualado a la persona que aportó durante los 30 años. El gobierno lo que quiere hacer es diferenciar eso. ¿Cómo lo va a diferenciar? Y bueno, eso ya veremos, entiendo que una de las perspectivas sería dar de baja la moratoria, que sabemos que está finalizando el 23 de marzo del 20 a 25, y la otra forma sería otorgar a todos aquellos que no tengan aporte el APUAM. O sea, que sería un programa para adultos mayores. Se asemeja mucho a esa asignación universal que se le da a los menores, y es un programa que permite que todos aquellos que no tengan aportes o que no lleguen a los 30 años de aporte, puedan obtener un beneficio a partir de los 65 años, tanto hombres como mujeres, del 80% de la mínima. Para que más o menos tengamos en cuenta, una persona que cobra la mínima, está cobrando entre 240 y 250, más el bono, está cobrando un total de 320 mil pesos. Si una persona con la APUAM estaría cobrando 200 mil pesos, más el bono, serían 270 mil pesos. Si eso es para que lo tengan en cuenta, entonces eso sería una de las reformas planteadas. Uno de los que se está hablando también es el tema de la movilidad. ¿Cómo se va a implementar la movilidad en nuestro sistema? Porque desde que ingresó mi ley, nosotros lo que tenemos es un DNU, o sea, un decreto de necesidad de urgencia del presidente, todos los meses, diciendo cuánto va a ser el aumento para los jubilados. Todavía no tenemos una ley de movilidad que tendría que decirnos cada cuánto y cuánto va a cobrar un jubilado. Hay una modificación en la plataforma, exactamente de FAMI, que se está adaptando. Hay algunos retrasos porque veníamos con un proceso acelerado de una práctica muy común y no estamos adaptando a eso lo que el sistema por ahí dificulta un poquito la dispensación. Y también hay modificaciones en los niveles de los descuentos para los jubilados que no tenemos una información precisa que lo vamos viendo de acuerdo a la adaptación que hay hoy en día en la página. ¿Eso era que, poláctimamente, vayan subiendo los medicamentos también de a poco? No es que el precio del medicamento sube, sino que exactamente las modificaciones de los porcentajes. Siempre hay que tener en cuenta que para FAMI siempre los precios tienen un valor de los precios mucho menor. O sea que ya es beneficioso a diferencia de otros. El convenio es altamente beneficioso en ese sentido. Pablo, ¿esto solamente aqueja a ese sector, al de personas mayores? Claro, todo lo que es, digamos, la obra social nacional que es FAMI y a todo lo que está cubierto en FAMI. También no te olvides que tenemos la obra social provincial, que eso sí quiero destacar, que anda muy bien, que no estamos teniendo ningún tipo de inconveniente. También hay otros cambios en las modificaciones en la página, me estabas comentando, Pablo. Sí, los cambios, las modificaciones en las páginas, hay una readaptación de lo que veníamos y esto hace que el proceso sea un poco más lento en este momento hasta que se vaya modificando, definitivamente. ¿Cómo vienen las cosas, Pablo, en el sector? Bueno, como en todos lados, no escapamos a la economía, lo que sucede en todo el país. Estamos sufriendo una caída importante. Pero bueno, estamos, estamos. Julio! Escalones, vení! Hola! Sabemos que tenés una visión del campo que nadie tiene y eso es muy importante para la Argentina. Necesitamos líderes como vos, Julio. ¿Estás? Conta conmigo, papá! Gracias, loco. Mamá. Sabemos cómo te preparaste para esto. Todo lo que dejaste de lado, el esfuerzo que hizo tu familia. Tenés un gran futuro por delante y queremos que sea acá. Esto es uno a uno, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en Macro. Todo el club, toda la gente de Londén, que la semana pasada me acompañó en Córdoba. La verdad que he soñado. Lograste salir campeón de todo, lograste ganar todo, jugar en los Pumas, pero salir campeón en tu tierra, en Tucumán, con tu club, ¿qué se siente? Nada, felicidad, felicidad. La verdad que no le puedo pedir más al rugby. Me dio muchísimo más de lo que esperaba, así que nada. Te llevas la camiseta de un amigo, ¿no? Me llevo la camiseta de un gran amigo, de un hermano que compartimos muchísimo. Nada, la verdad que feliz. Creo que no caemos ni somos conscientes de lo que hemos logrado. Más adelante nos va a caer la ficha. Hoy por hoy solamente disfrutar. Bueno, ¿cuánto trabajo de Álvaro, no? Al mando del equipo para, bueno, darle los fundamentos a Londén y para ser campeón, ¿no? No, el pelón, maestro. La verdad que sabe llevar a los jugadores, nos entiende. Y tiene un staff que lo acompaña. Creo que tiene un preparador físico muy bueno, excelentísimo, no muy bueno. Entonces, hace una mezcla de cosas que nos llevó hoy a que Londén haya ganado tres campeonatos. El rugby, el deporte, la vida es así. Siempre hay revancha. No era fácil. Después de una final, como se perdió al principio de año. Pero este grupo siempre supo levantarse después de cada golpe y cada caída. Y creo que es lo mejor que tiene. Y mira cómo nos levantamos, que después levantamos tres títulos y dos de ellos históricos para el club y para la provincia, ¿no? Cómo te dio revancha a todo el rugby, Santi. A vos también en lo personal. Llegó Nico, te sumaste con él. No pudiste estar, tuviste una semana difícil. Cómo te dio revancha a vos también, ¿no? Sí, sí. Siempre tranquilo. Esto es un grupo. No hay titulares, no hay suplentes. Creo que ha quedado demostrado a lo largo del año. Los chicos han hecho un partido tremendo en la semifinal. En la final también, contra el Jockey de Córdoba. Y hoy, bueno, me saco el sombrero. Yo soy un privilegiado de poder formar parte de este grupo. Así que nada, muy agradecido a ellos. Estoy a derecho. ¿Es justa? No, para nada. No, para nada. Pero... ¿Por qué creen que se lo condenan? ¿Por qué creen que se lo condenan? Yo les preguntaría a ellos. Sí. ¿Usted qué creen que lo trajo a esta situación? Ustedes saben mejor que nadie. Todos son periódicos de Tucumán. Saben cuándo nació esto y cómo se desarrolló. Pero mencionó que tenía que ver con que usted se puso a la construcción de un hotel que estaba ya en marcha. Realmente sí, ya salió la demolición. Ustedes saben perfectamente que ya salió la hora de los jueces. Obvio. ¿No hubo algún desorden en el manejo de las cuentas del municipio? Ustedes mejor que nadie sabe cómo creció Tafí del Valle y lo que llegó a ser turísticamente. ¿Y así se manejaba Tafí del Valle antes de su gestión también con la metodología que usted puso en práctica? ¿Cómo la metodología? La metodología que acá le cuestionaron, digamos. Bueno, eso es el problema de ellos. O sea, nosotros vamos a apelar, pero como se manejó Tafí del Valle, en esos ocho años jamás tuvo el crecimiento de Tafí. Y usted como periodista lo sabe, no hay que lo diga yo. Pero su qué. ¿Estuvo bien comprar en el negocio de la señora Mustafá? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si la ordenanza me autorizaban. No hay nada, nada ilegal. Además, acá figura como si fuera que se compraba. ¿Qué se compraba? Cosas mínimas. Lo grueso se compró en otro lado. ¿Y por qué no cuestiona la cantidad y que fuimos el primer municipio que estuvo en la provincia de Tucumán? ¿Usted cree que los jueces están premidos con esta cuestión política que usted menciona? No, yo no creo nada. Yo me adhiero. Yo soy un hombre del derecho. Yo empecé a hacer política en el año 82. Soy un hombre democrático. Y por ende creo en la división de poderes. Esa es la opinión de ella. Vamos a apelar. ¿Hay sustento para un fallo de esta naturaleza? Bueno, el fallo ya está. Pero la apelación... Ya está, el fallo ya está. Nosotros lo apelaremos, iremos todo lo demás. Eso... Ahora, ¿con la apelación va a poder lograr revertirlo? Que ha hecho este trabajo en el Ministerio Público. Debería. Debería. ¿Tiene miedo de ir a funcionar? De quedar de... De ninguna manera. Nunca tuve miedo. No conozco el miedo. ¿Qué es el miedo? Finalmente... Porque si cada uno actúa con ciencia, sabe qué hace y qué es lo que no hace. Yo estoy muy tranquilo. ¿Ustedes me vieron nervioso en algún momento de todo el juicio? ¿Esperaba este fallo usted por cómo se venía a hacer... Para nada. ¿No? No, no. Esperaba la absolución. Además, que Nerina tenga que estar... Me parece una ridiculez, pero bueno, está bien. ¿Quién cree que los jueces fallaron así, entonces? Pregúntele a ellos. Esto se dio dentro del marco de las discusiones y las exposiciones... Que venimos teniendo en pos de la reforma electoral. Ahí surgió esta posibilidad y hoy la empresa vino a hacer una demostración... Y no tan solo la empresa, sino que también fuimos y contamos con quien... En su momento fue Ministro de Gobierno y Ministro de Justicia... En la provincia de Salta, cuando se implementó, para que nos cuente la experiencia... Y cómo fue implementándose gradualmente en Salta. Además, el sistema recoge particularidades de cada uno de los sistemas que conocemos. Tiene el comprobante de la boleta a papel, porque la máquina imprime el papel que va a una urna... O sea, que está resguardada la voluntad de quien vota. Está el sistema de tener en una zona pantalla todas las opciones. Se termina con el tema de los robos de boletas, partidos que tienen boletas, partidos que no tienen boletas... Y fundamentalmente creo que le da más libertad al ciudadano, porque es él el que fabrica el voto. Esto es una mecánica que nos va a permitir... La agilidad en el recuento de los votos, una mayor transparencia, una elección de todos. La posibilidad que se brinda es que se adapta a cualquier de los sistemas. Esto no significa una definición de fondo. La definición de fondo la tenemos que tomar de manera consensuada entre las distintas organizaciones... Que estamos viendo, los partidos políticos y sobre todo los legisladores... Para definir cuál es la modalidad que vamos a usar. Porque esto no es voto electrónico. Eso es lo que tiene que quedar absolutamente claro. Es boleta electrónica y se puede adaptar a cualquiera de los sistemas que nosotros decidamos implementar a futuro. Con este sistema se evita esa conflictividad, se evitan los problemas, es transparente... Y lo más importante, cuando la gente lo adopta para sí, está absolutamente legitimado. Y usted vio que en las encuestas de satisfacción y en la pregunta a la población... El 87% de los ciudadanos quieren utilizar este sistema y no quieren volver más al sistema tradicional. ¿Con algún riesgo de hackeo? Los únicos sistemas que tienen posibilidad de hackeo son aquellos que están conectados a la red pública. Es decir, que pueda haber alguien que pueda acceder. Estas máquinas no están conectadas absolutamente a nada y además tampoco registran información. Lo único que hacen es posibilitar la construcción de boletas. Es decir, generan una boleta que tienen un soporte electrónico incorporado en la misma boleta. Pero no hay ninguna posibilidad de hackeo porque no hay nada que hackear. La máquina está no solamente desconectada, sino que no guarda ningún tipo de información. ¿Usted cree que este sistema es factible en Tucumán, positivo para Tucumán? Es factible, es positivo. Hay que hacer una evaluación de costos a posteriori. Por eso es que nos vamos a reunir, vamos a hacer un sondeo con respecto a las elecciones pasadas. ¿Cuánto sería el costo que nos representa implementar este sistema? Y ahí sí, tomar algunas definiciones o ir viendo, por supuesto, con el gobernador y el Poder Ejecutivo, qué es lo más conveniente para la provincia a futuro. No nos olvidemos que esto se implementaría para las elecciones 20-27. Así que tenemos tiempo para debatir, para profundizar y para analizar. Pese a este día tan triste que es lluvioso, estamos los jubilados, porque los jubilados hemos perdido un 53% desde el año pasado hasta ahora y realmente no alcanza para comprar los medicamentos, que los medicamentos han aumentado más de un 200%, no alcanza tampoco para la alimentación. Y por eso nosotros los jubilados de la plaza, a partir de ahora vamos a pedir que se pague un aguinaldo completo para todos aquellos jubilados que no se les da el bono. Que esos jubilados son los que han perdido mayor porcentaje, porque hay jubilados que por 100 pesos, 200 pesos o 1.000 pesos no le dan el bono y van perdiendo el poder adquisitivo. Entonces, por lo menos para que este año puedan pasar una fiesta, por lo menos con comida, porque con lo que estamos cobrando no alcanza, pedimos nosotros que se dé un aguinaldo completo para los jubilados que cobran sin estar cobrando el bono, o sea, los que cobran un poquito más de la mínima. Y en cuanto veía de que se van a sacar, bueno, ya hay una resolución que se sacó las jubilaciones de privilegio. Yo no estoy haciendo defensa, nada de la expresidente, pero es peligroso. Eso ya es un precedente y que nosotros tenemos que luchar, que son derechos adquiridos, que eso no ocurra, porque cuando ocurre una cosa así, una pequeña, mi madre decía, basta un botón de muestra y es peligroso. Eso puede dar un precedente para que después, el día de mañana, los gobiernos, cualquier gobierno, saque las jubilaciones. El gobierno nacional ha decidido que este tren sociosanitario Ramón Carrillo empiece a salir al interior a prestar su servicio. Aquí se pueden gestionar documentos de identidad, partidas de nacimiento, pasaporte, y en materia de salud tienen todas las especialidades y fundamentalmente para que la mujer se puedan hacer los estudios que ellos necesiten. Muy bien, muy buena la atención, hermosa, muy conforme. Me he venido a hacer una mamografía y he venido para el oculista. Me parece muy bien lo que ha hecho el gobierno. Muy lindo porque mucha gente con estas necesidades y todo lo que han puesto es perfecto. Me parece muy bien. Los reclamos no varían en nada, no varían día a día, solo se agravan. Ahora tenemos la noticia que el gobierno mandó ya en el presupuesto del 2025 más de 170.000 pensiones de discapacidad menos. Eso significa un presupuesto aún menor para el sector de discapacidad. Por supuesto se hubiera reducido nuestros ingresos no solamente como transportista, lo digo como transportista, sino también para los centros y los prestadores independientes. Así que nos da mucha preocupación. No solamente es eso lo que nos convoca acá, sino que los bajos aumentos que hay en los garanceles que a nosotros nos permite llevar adelante, en muchos casos, operativamente el 50 y hasta el 60% quizá, de lo que deberíamos estar apretando, pero no hay forma económica de llevar adelante, lo digo como transportista, con lo que significa mover vehículos, con las distancias que nos movemos, pero los centros también lo pasan, no solamente nosotros. En primer lugar estamos reclamando los recortes que se vienen haciendo desde hace tiempo ya en las derechas de las personas con discapacidad. Venimos observando que tras el discurso de la auditoría, de la cual estamos totalmente de acuerdo, de hecho existen los mecanismos desde hace muchos años para hacer esas auditorías, estamos totalmente de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo con que se controle lo que gasta el Estado con respecto a las personas con discapacidad, pero eso no habilita a que se realicen recortes que no tienen que ver con otorgamientos mal realizados, sino más bien con simples recortes a los derechos. Uno de ellos es el derecho a la pensión de las personas con discapacidad, ese derecho históricamente se había legislado en el año 2000, cuando recién eran los albores de la legislación por discapacidad en Argentina, como con el mismo parámetro que se realiza la legislación laboral. Hoy por hoy el mundo entero ha visto que no puede ser el mismo criterio para las personas con discapacidad y cuando todo el mundo camina hacia una pensión universal para las personas con discapacidad, nuestro gobierno retrocede a utilizar el mismo parámetro del año 2000. Es increíble que estemos asistiendo a esto. Bueno, acá estamos haciendo una gran remodelación, como podrán ver en tránsito, que tiene que ver con mejorar la atención a los usuarios. Y hoy particularmente inaugurando un centro de monitoreo de movilidad urbana, que tiene que ver con el control de nuestro transporte público. Hemos colocado 290 GPS a todas las unidades, esta noche se colocan las 10 que quedan, son 300 unidades que están circulando hoy, y con la perspectiva de aumentar a 14 más. También hemos puesto en 54 ómnibus, hemos puesto de distintas líneas, hemos puesto 4 cámaras en cada una, una que mira hacia adelante, que es frontal, otra para el chofer, otra para el descenso de la puerta trasera y otra para los pasajeros. Además, hemos sumado a todo esto una plataforma de una startup tucumana, desarrollador con desarrolladores tucumanos, que se llama Tucubondi, que la adquirió el municipio. Y ahí van a poder ver, poner desde el lugar que están al lugar que van a ir, cuál es la línea de colectivo que podemos utilizar y cuánta demora tiene, ya sea en hora pico y en hora no pico. Eso nos va a permitir gestionar el tiempo de las personas. Entonces creemos que es un paso muy importante, hoy es un gran paso que estamos dando al transporte público para darle calidad. Podemos gestionar la queja. La gestión de queja tiene que ver con un ticket que se dispara y esa queja va al empresario y debe ser gestionada. Es decir, debemos dar una solución. Pero cada colectivo tiene un QR donde ahí sube la queja. Esa queja genera un número de gestión donde nosotros, con los visualizadores, corroboramos que sea así y gestionamos esa queja. Porque esa queja tiene que tener un sistema de gestión y que pueda cerrarla y darle una solución. Quiero decirle que ya vamos a más de 20 cuadras solucionando el tema del recorrido de cada una de las líneas de colectivo y nos hemos comprometido en 180 días poder pavimentar, repavimentar y arreglar las calles por donde recorren cada línea de colectivo. La erogación del municipio ha sido muy importante, por eso queremos llevarlo al máximo a este sistema para poder darle solución a la gente. En el caso de ATEP todavía no hemos tenido la asamblea y el congreso, pero de todo modo nosotros hemos acercado algunos puntos que nos parecen importantes, que es continuar con el aumento al básico, incluso tratando de llevar una suma fija que la veníamos reduciendo y pasándola al básico. Con esto quedaríamos ya sin esa suma fija. Esto es muy importante porque al aumentar el básico sabemos que impacta en todos los ítems que componen nuestra boleta salarial. Y además también es importante para los colegas que tienen dos cargos, que tienen más de 15 horas. En otro aspecto, digamos, hemos solicitado que se revea o modifiquemos lo que es el nomenclador docente, porque nos parece que tiene que haber mayor justicia salarial en este nomenclador, porque hay cargos que están muy abajo y queremos que se le dé una nueva categoría de tal manera que también esto impacte en el sueldo. Aparte de esa suma fija, ¿se habló de otra suma, una suma especial por una sola vez? El énfasis nuestro es sobre todo que el aumento impacte en el básico. Esto nos interesa muchísimo. ¿Se habló de por sí? Y nosotros hemos, digamos, hemos propuesto, hemos puesto en la mesa que el aumento al básico sea el mismo que nos dieron o equivalente o igual al último aumento que nos dieron. Y bueno, una suma extraordinaria en caso de que esto sea, que nosotros no creemos que sea insuficiente, pero para reforzar el sueldo, una suma extraordinaria, ¿no? ¿Qué respuestas tuvieron? No, esto es una propuesta de nuestra parte. Ellos tienen que analizarlo como siempre y nos van a convocar de nuevo a otra reunión. Pero acá nosotros queremos ser claros, estamos buscando para los cargos de menor jerarquía o los que están, digamos, por debajo de lo que sería un sueldo acorde a las necesidades, que haya una modificación del nomenclador que sería para nosotros una solución de fondo. Hubo una medida judicial en el marco de la causa de maltrato de animales. Esta investigación se realizó a raíz de unas publicaciones, de unos videos que circularon por las redes sociales en donde un grupo de personas, precisamente Carrero, realizaban una competencia que consiste en medir la fuerza de los animales equinos. No es una competencia antigua, comúnmente conocida como chihuahua de animales. En este sentido, llevamos a cabo la medida judicial en la fecha, en el barrio Alejandro Heredia, en donde arrojó un resultado positivo, ya que se logró el secuestro de los cargos de atracción a sangre y de los animales utilizados para esta competencia ilegal y en donde los animales sufren un maltrato. También se secuestraron otros equinos, en total cinco, con signos de maltrato, un arma de fuego, una pistola 9 milímetros y otros elementos también relacionados con esta causa. Se procedió a la aprehensión de dos personas en el domicilio allanado, una persona por la causa en cuestión, que es el maltrato, y otra por la aportación ilegal de la arma, que sería el artículo 189 bis. Estas personas, bueno, fueron puestas a disposición de la justicia, uno a disposición de la unidad fiscal en lo criminal por la tenencia ilegal del arma y la otra a disposición de la unidad fiscal de decisión temprana.